¿Dónde os vais a ir de vacaciones, Mercedes? ¿Dónde os vais a ir de vacaciones, Mercedes? Pues mira, nos vamos el miércoles. Tengo entendido. ¿A dónde? A Luzoa. Ah, muy bien. Sí, porque está allí la nieta pequeña. ¿Estudiando? Estudiando. Ya es el cuarto, me parece, tercero, cuarto, tercero, de físicas, que está haciendo en Suiza en dos años. Y va a hacer este ahí porque la rama que ella quiere hacer, el tema que ella quiere tratar en ese curso, pues para que se traiga ahí una universidad politécnica. ¿Dónde vais a estar en Luzoa? Pues el mes. Ah, ¿el mes entero? Sí, porque la niña está allí. Y que ese mes quiere hacer un curso de portugués. Ella lo entiende bien. Pero quiere hacer un curso de portugués. Y entonces, pues, si no puedes estar todo el tiempo y ahí vendrá y a ver quién va a estar allí la abuela. Bueno, prepárate para el calor entonces, ¿no? Porque allí también debe ser... Sí, les voy a hacer calor. Y el vientito que viene de por allá abajo, ¿no? Es precisamente... Porque ya ves, casi todo el mundo veranea mucho en el algarve. Y el algarve, todavía hemos subido pegando con... Vamos algarve, tiene playas también, pero está pegando con la Extremadura nuestra. ¿Con la Extremadura o con...? La parte de abajo, o sea que se pasa... Hay varios puntos, pero... Y se pasa a España por Allamonte. Por el río. Exactamente por el río. Por el río. Por el río. Por el río. Pues nosotros hicimos ese viaje... Bueno, con mi marido hemos hecho tantos. Nos apuntábamos a un viaje importante. Y por lo general, todo el mes de agosto lo pasábamos siempre viajando con... Con amigos. Porque ya con Fernando ya se podía contar desde que tenía 14 años, ¿no? Pero lo pasábamos con... con amigos. Un matrimonio que vive en Puerto Rico. Un matrimonio íntimo amigo nuestro. Y venían todos los años, o cada dos años. Y hacíamos... Traían siempre proyectado que durante el año se pasaban los datos para ver quién opinaba una cosa, qué podían añadir o quitar cada uno. Y así hicimos viajes muy, muy bonitos. Hicimos uno muy hermoso de toda Italia y Grecia. Después hicimos otro... El sol de medianoche. Al Ártico. Al Ártico. Al Ártico. Muy bonito. Tengo gracia porque llegamos a Oslo un día... Pero para ellos eso era la canícula. Mira. Muy hermoso de viaje. Fuimos Suecia, Noruega y Finlandia. Bueno, para Escandinavia. Muy bonito. Y luego subimos ya. Está cercano a Bobo. Y allí luego tomamos Pelvia. De la que luego después, este Morau, con un guión de Carmen Martín Gaité, hicieron una película, una serie, que hizo una niña muy rica, muy simpática de aquí. Era una escritora de cuentos de niños, claro, pero de los años treinta y tantos, ¿no? Treinta y tantos, claro. Pero explicas que era una escritora de niños, pero que no le gustaban los niños. No, no, no. Eso decía ella, que dice, ay, pero si yo odio a los niños. Si tiene una anécdota muy buena que hay de ella, que yo le conté justamente a Marisol Dorado, que es una catedrática de Cádiz. Y fue la que la hizo. La exiliada, pues la mandaron a una guardería infantil, porque claro, una escritora de cuentos de niños, pasaron a una guardería infantil con 500 niños. Y la pobre se echaba las manos a la cabeza. Y digo, bueno, pero a ti te gustaban los niños, ¿no? Dice, no, no me gustan nada, y menos tantos. Entonces tiene una anécdota muy buena. Y es que un día, por lo menos, estábamos por allí paseando con una señora, una profesora, no sé quién tal, y de repente la señora ve que un niño… Sí. Sí, Celia. Ha habido tantas muy buenas ahí de ella. Celia, ¿tú conocías Celia? ¿Mitordi? Estas de las que salió con el marido Correa, que era un escritor de teatro militar, un militar republicano, pero su, digamos, su afición principal era escribir. Y hacía obras de teatro, bastante buenas. Toda una poeta, un poco a suerte. Era un hombre muy culto. Era realmente un edudito. Y luego, fíjate, determinó que le dio una depresión tremenda en Buenos Aires y se suicidó. Fue una cosa horrible, ¿no? Porque era un muy querido de todos. Pero hay una cosa muy buena. Ellos salieron, como pudieron, de los últimos barcos de Valencia, atestados ya que no daban más. Y el barco zozodró. Entonces, según se iban acercando a una… Bueno, llegaron con el agua a la cintura, ¿no? Ya no sabían cómo hacer para chicar agua todos ahí empapados. Entonces, están en la borda y de repente ven tierra, ¡ay, tierra, tierra! Y una señora muy sabionda dice, sí, eso es suiza. Y le dice ella, ¿estás segura, señora? Hombre, claro, os lo digo, yo soy suiza. ¿Y usted ha estado en Suiza? Dice, no, yo no, pero usted es un hermano mío. Ah, entonces, claro. Cosas de estas, ¿no? Muy, muy buenas. Voy a dispararte. Y ella, ah, bueno, entonces, claro. Había que irse de cantar. Tenía una gracia. Tenía una gracia por las ruedas. ¿Qué acento tenía? ¿Eh? El acento. ¿Qué jefe? ¿Pero? ¿Ya? Sí. Pero yo creo que, con esta hinchadilla acabando en Barcelona, ya contextualiza todo lo que empieza luego. O sea, es luego lo de Figueras ya no cuenta. O sea, yo creo que no se trata de resumir todo lo que va a hablar, sino introducir lo que va a empezar a oír el espectáculo, a partir de ahora. Yo creo que es posiblemente un demasiado detalle. Pero que eso acaba en el éxito de Argentina, yo creo que sí que forma parte de... Vale. Si te anticipas lo que va a pasar. Es un sumario, ¿no? Podemos hablar. Sí. Podéis hablar. No, no. Vosotros seguís haciendo lo vuestro. Vale. Sí, quiero pilar. Quiero pilar. Y... Podríamos a lo mejor... ¿Te apetece...? ¿Podríamos hacer la entradilla ahora? Lo que queráis. Lo que queráis. Yo estoy a disposición de la entradilla. Pues hacemos... Te ha hecho un guioncito, Cristina. ¿Ha hecho un guioncito? Un pequeño guioncito. Y con eso... Échatelo un ojo. A ver si te parece bien. Ya si te parece bien. Mira. Nací en Madrid. Esto no me había dicho yo. Mira. Puedes decir... Soy madrileña. Yo era más castigo. Soy madrileña. Mi guerra... La viví como funcionaria de la subsecretaría... Tartartalista y Tres Amestis. Perdonaís. Lo doñé. 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 Sí, sí. Cuando vinimos... Te dijo... Te voy a contar mi guerra. Era... Sí, bueno, pero... Viví la guerra. Es como la viví. Yo lo acuerdo, pero... No es mi guerra. Sí. En Madrid. La guerra, la viví como funcionaria de la subsecretaría de armamento y mediciones. Me incorporé en Valencia. Me incorporé en Valencia y seguí al gobierno, al ministerio. Seguí al gobierno para el gobierno. Donde pasé el resto del conflicto. Bueno. Vale. Tú lo adaptas como te parezca oportuno y como sea cierto estado. En 1937, a fines de 1937, donde pasé la mayor parte... donde pasé el resto del conflicto. Luego, le exilié unos meses, pone... o estuve unos meses en Francia... Estuve unos meses en Francia o me exilié... Así que... Fuiste a Francia y después a Argentina, lo tenía que decir ahí. Sí. Ese es el punto. Tratar. Esos son los puntos para... para tratar. Y ahí, Argentina, donde viví... hasta 1962. Lo vas a corregir... Sí. Que lo corrija. Ese es mi trabajo. Yo no sé la idea... Hasta el borrador delante del día de trabajo. Lo que... Lo que... Lo que tú digas es... Son las ideas solo. Sí, como no. Pero esto es lo que has de decir tú, ¿eh? Esto es lo que decir tú. Esto es lo que decir tú. Esto no va a estar escrito. Pero para no mirar aquí que me haga lío. Esto no va a estar escrito. Esto no va a estar escrito. Esto no va a estar escrito. Esto es increíble. Muy bien. ¿Sí? Pues esto... Lo puedes decir de memoria, ¿no? Lo puedes decir de memoria. Sí. Claro. Puede que no lo digas exactamente igual que él. No, claro. Claro que no. Es Orgaz. Nací en Madrid. Y... Me incorporé... Digamos a... Perdón. No vale esto. Es igual. Muy bien. Soy Mercedes Orgaz. Nací en Madrid. Al estallar el movimiento de nuestra guerra civil... No, eso borra. No, no. Estallar el movimiento de nuestra guerra civil... Joder. ¿Cómo que estallar el movimiento? Al estallar nuestra... La sublevación. La sublevación. La sublevación que haya decidido. El movimiento es como la llamaban, ¿eh? Sí, sí. O sea, ahí te has liado. Bueno, pues soy Mercedes Orgaz. Sigo siendo Mercedes Orgaz. Un momentito. Dos o tres segundos antes de empezar. Un, dos, tres... Y empieza. Para que dé tiempo a cortar el plano. Soy Mercedes Orgaz. Nací en Madrid. Y pasé nuestra guerra civil... La primera parte en Madrid hasta el año 37. Y en octubre de ese año... Me trasladé a Valencia para incorporarme a la Subsecretaría de Armamento... de la que fui funcionaria hasta fin de la guerra, hasta 1939. En Valencia, que es donde me incorporé, permanecimos hasta el 27 o el 22 de noviembre de 1939. Perdón, de 1937. Sí. Sí. En 1937. Se puede corregir. En que nos trasladamos, fecha en que nos trasladamos a Barcelona, cuando el gobierno se trasladó a Barcelona. Seguimos como gran parte de todas las reparticiones oficiales. En Barcelona, permanecí hasta el 23 de enero de 1939. Fecha en que nos dieron orden de salida rumbo a Gerona. De ahí seguimos a Figueras. Y de ahí comenzó nuestro exilio hacia Francia. Y posteriormente a Argentina, en donde viví 21 años, regresando en 1961 a Madrid de nuevo. La ciudad se va llenando cada vez más y cada vez más de refugiados. Eso no lo percibíamos, ni lo percibimos hasta el momento de ver el éxodo. Sabíamos que llegaba gente, pero la verdad no se percibía en el... ¿Entonces cómo lo sabías? Hombre, porque se decía, se contaba, sí. Vale. Pues eso. ¿Quién te lo decía? ¿Dónde eran las fuentes? Sí. Se sabía, se sabía, porque claro, se comentaba que estaban llegando refugiados y gente arrastrada. Pero es que eso fue al final casi. Gente arrastrada de toda la parte del Ebro y del Este y de Aragón. Todos de Aragón, muchos de Aragón. Y luego ya de las provincias catalanas, de Lérida y de todo eso. Pero eso fue al final, muy al final. Muy al final. Hasta entonces nosotros no notábamos nada de eso. Yo por lo menos no me acuerdo de haber notado nada de esto. Hombre, algunos habría, porque en realidad casi todos seguían. No, no es que paraban aquí estos. Seguían. El exceso de población que tuvo Barcelona fue de funcionarios, sobre todo. Porque se vinieron aquí todos los ministerios, todo el Estado Mayor, todo el Ministerio de Defensa, parte de Agricultura, todos los que estaban en los... Más todos los servicios auxiliares de gente que venía herida y que le daban trabajo en distintas reparticiones. Pero este era el exceso de población que tenía Barcelona. Porque tenían sus funcionarios de la Generalitat y de... Y de, bueno, y los oficiales del gobierno, reparticiones del gobierno oficial. Más todo lo que vino. Todo lo que vinimos después. Y eso es lo que creó realmente un exceso de población. Y luego la falta de comunicaciones y la dificultad de llegar provisiones y alimentos es lo que hizo ya las colas y las cartillas de racionamiento y toda esta historia. Pero eso es normal. ¿Cómo es? Me la va a preguntar a la pregunta. Sí, sí, sí. Perdón. ¿Pero cómo? ¿Vosotros usasteis cartillas de racionamiento mientras estuviste aquí en Barcelona? No. Aquí en Barcelona... Yo no. Pero en Madrid, sí. Ya, ya. Por eso... Aquí en Barcelona no usasteis nunca, ¿no? Yo no. Pero yo sé que existían. Pero las daba la Generalitat. ¿Y tú cómo comprabas los objetos de... Pues te digo, pues de... ¿Con dinero de la República y en tiendas? Claro, con dinero de la República no teníamos otro. ¿En tiendas normales? Cuando había... ¿Dónde? Sí, sí. Por ejemplo, ropa y todo eso en tiendas. ¿Y la comida? Me refiero a la comida. Pues también con dinero, lógicamente, con dinero oficial. ¿Y al principio y cuándo empezó a escasear la comida en las tiendas? Bueno, en las tiendas. ¿En las tiendas? ¿En las tiendas? Sí, sí, sí. Se abastecía uno a base de esta perla, a base de contrabando de los payeses. En todos los payeses que traían comida y tú comprabas y tal. Y algún pequeño suministro que otro alguna vez daba el ministerio. Pero en general muy poco. Muy poco. ¿Y eso fue así igual desde el principio hasta el final o más acusado al final, dices? No, 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 no. Al contrario, al final es más escaso todo todavía. Yo en Barcelona no me acuerdo de haber tenido cantidad de racionamiento en Madrid, sí. La tenían en mi casa y con todos los que formamos parte de la familia. Pero yo en Barcelona cuando venía, por ejemplo, ¿qué te diría? Venía en una tanda de, una partida de helados y en pleno mes de enero comíamos helados. Entonces, las colas en la calle Pelayo, en una granja que había allí. Y es la primera vez que yo vi helados al corte. Porque empezaron a vender los helados al corte. Claro, no se derretían, que se van a derretir en el mes de enero en Barcelona. Pues, bueno, yo me venía comiendo mi helado camino de la subsecretaría tan rincamente. Y es un día y otro y otro mientras duraba. ¿Había algo en otro sitio? Pues se pasaba la contraseña, ¿no? El santo y seña y a buscarlo y a lo que se podía. Y lo que no, pues, ya te digo, lo conseguíamos así. Yo primero, como estaba en casa de los amigos estos de mi padre, de los Chao, de la Peña, y eran ellos las que se ocupaban de obtener comida porque a mí me la ponían en la mesa, la que había, ¿no? Porque me daban de desayuno sopas de ajo sin aceite. Te puedes imaginar lo que era aquello, pan mojado en agua con pimentón. Sí, al final no, es algo muy difícil, muy difícil. Me te quería preguntar por la netaza de la ropa, que nos contaste ayer off the record, pero... Ah, bueno, sí. Cuando ya estábamos llegando al final y se veía, en Luciano, claro, estaba bastante más informado. ¿Puedes volver a empezar? Porque sabéis solapado las voces. Bueno, cuando llegábamos ya hacia el final del conflicto, cuando hubo que salir de Barcelona, pero poco antes, Luciano Vidán, que estaba más informado naturalmente de las circunstancias que corrían, porque, claro, él formaba parte del gobierno y ya sabía, veía cómo iba la cosa. Entonces, nos aconsejaba no guardar dinero. Al contrario, que gastáramos todo el dinero que teníamos en cosas, en enseres, en ropa, en calzado, en todo lo que nos pudiera servir fuera de aquí. Porque el dinero nos iba a servir para empapelar solamente. Lógico, fuera de aquí no iba a servir como no sirvió. Yo tengo ahí dinero para darte la República. Y bueno, y es lo que hicimos. Nos hicimos en Fures, en el Paseo de Gracia. Nos habíamos encargado, Celina y yo, él también se hizo ropa, aunque él tenía mucha. Nos hicieron unos abrigos de sastre muy bonitos, muy bien hechos. Nos llamaban la atención y llamaron la atención en Argentina y en todas partes de lo bien hechos que estaban. Y eran modélicos. Y cosas así, trajes de sastre, trajes porque es lo que se podía comprar ahí. Y eran cosas buenas. Y después más, pues sí, calzado. En fin, todo lo que podíamos ver, ropa interior, pijamas, cosas que sabías que te iban a servir después. Como así fue. Y el consejo era ese, invertir el dinero, no guardarlo, no guardar. No guardar porque eso no iba a servir para nada, sino gastar. Pero gastar en cosas que nos fueran a durar, que nos sirvieran para un exilio que no sabíamos cuánto iba a durar. Esa era la idea. Pues ya está, ¿no? Sí. Pues ahora se trataría de cantar… Pues ahora… Ayer nos quedamos que… Que os metían en un tren… ¿Cómo? Ayer, ¿te acuerdas? Nos quedamos que os metían en un tren… En… En Cerver. En Cerver. ¿En un hotel? En un tren. Ah, en un tren, sí. Me quedé en Cerver ayer, sí. Me quedé en Cerver. Me quedé en Cerver. Me quedé en Cerver. Pues estamos en Cerver. Cuando nos desapareció el que venía como responsable del grupo y desapareció con toda la documentación de todos, más la suya, claro, y toda la lista de viajeros que veníamos. Y se quedó allí en un puesto de policía y nunca más supimos de él. No volvimos a saber de José Díez para nada. Ni vivo ni muerto. No supimos nada. Ni nadie nos informó. Era como una consigna… Como un complot del silencio. Nada se supo de él. En absoluto. No sabemos qué fue lo que pasó. Pero no se supo más de él. Bueno, a la hora y pico de estar allí metidos en el coche, sin saber qué pasaba, preguntábamos y te decían atandé, atandé y nada más. Y de repente vino un gendarme con un policía y un senegalés y nos pidió bajar del coche, bajar. Desandé, desandé. Y todos los que estábamos dentro del coche nos llevó, continúa y continúa y el tío con la, el senegalés con la, con la carabina aquella toda enfocada hacia nosotros y nos llevó cruzando, me acuerdo, cruzamos todas las vías de ahí, de aquella estación que a mí me parecieron inmensas. Y nos llevó allá, a mí me parecía una vía muerta, al final había un tren estacionado, pero un trencito, era un tren muy largo, eso sí, pero de vagones antiguos, porque yo tenía la idea de que los trenes franceses eran fantásticos. Realmente lo eran, pero no ese. Y entonces allí nos metieron en un vagón, subimos al vagón y era de esos de tercera o última, pero con unos compartimentos así de, donde en cada uno iban cuatro o seis. Nosotros cogimos uno pegado a alguna plataforma, que estaba vacío, por suerte, donde iban pues, íbamos las cinco que éramos. Las seis, porque venía inclusive la, me acuerdo ahora que venía la, la muchacha de los Miralles, que luego se quedó en Francia. Pero venía ahí, éramos seis. Y el resto del tren era todo gente que veías, claro, que es así. Ahí vimos que era gente toda de pueblos, de tal, mujeres, muchas de ellas con las hallas negras largas, pañuelos a la cabeza. En fin, gente toda, la mayoría toda así. Algunos niños, ancianos, pero mujeres en su mayoría y ancianos también. Lo que pasa es que luego los fueron repartiendo porque cuando llegamos, ya lo contaré después a Romilly, ya no llegamos tantos, nos fueron repartiendo. Total, que allí nos metimos en el tren. Yo llevaba víveres porque me habían provisto muy bien, su amigo, que el querido Diana, que él había ido y venido varias veces a Francia y siempre llevaba cosas. Llevaba pain grillé, cajas de ese pan tostado, ¿no? Pain grillé, llevaba leche condensada, llevaba, ya había. Y tenía latas también, latas de conservas. Y a mí me llenó la maleta de cosas de esas, pero ya no me cabían. Para que llevara cosas de entrada para, en fin, para poder mantenerlos. No sabíamos lo que iba a pasar los primeros días. Total, que yo tiré de un bote de leche condensada con pancito de este grillé y como si fueran galletas o tostadas, me acuerdo que le hicimos dos agujeros y con eso pasamos prácticamente la noche, sobre todo por las niñas. Tenían las dos niñas que estaban muertas de hambre, claro. Bueno, en esto, una de ellas… El tren paraba todo esto, ¿eh? El tren… Aquello no salía. Nosotros preguntábamos dónde vamos, dónde vamos. Decían, un connu, un connu, estilo desconocido. No se sabía. Bueno, me acerqué yo un momento a la portezuela de bajada porque una de las niñas tenía sed. Y digo, voy a buscar… Digo, mira… Y yo veía una fuente enfrente, justo de nosotros, en el andén. Digo, voy a buscarte agua, hija. Entonces, quise bajar y me cruzaron las armas dos senegaleses, de Sandepa. Digo, pero voy a buscar agua, le decía yo, ahí enfrente. La remonté, remonté. Vuelvo a subir, vuelvo a subir. Pero es que hay una niña que tiene sed y las niñas hay que darles de beber. Está ahí, está ahí, le estoy viendo el grifo. Acompáñeme, es ahí donde voy. Y uno de ellos, muy chistoso él, muy sinvergüenza, me dice, yo le acompaño a una fuente que yo conozco si usted quiere bajar. Entonces, claro, le dije, muy cortésmente, que si él tenía una hermana o su mamá, que acompañara a ellas. Que yo estaba bien donde estaba. Me volví a subir y les dije, se quedan sin agua las niñas. Luego hubo un alma caritativa, uno de los policías españoles, que me trajo un jarrito de lata, de agua para las niñas. Pero estos eran los senegaleses. Estos eran los senegaleses. Y si te ponías tonto, pues lo que te digo, te metían un culatazo y te sentaban. Esto es cierto, esto lo vi yo. Bueno, allí nos quedamos metidas en aquella caja de zapatos y sin saber, con un frío que empezaba a hacer, que no te puedo contar. Bueno, de repente, como que nos quedamos medias dormidas y cuando abrimos los ojos el tren estaba en movimiento. Pero se había puesto en marcha como a las tres de la mañana o así. Una cosa, porque miramos los relojos y vimos la hora que era. Muy, muy tarde. Bueno, corría, corría, corría. No teníamos ni idea por qué ruta íbamos. Además de noche no se veía nada. La primera estación de parada que tuvimos después, bueno, paradas del tren bastantes, ¿no? Pero paradas en vía o para paso de otro tren o para... Trenes de tropas todavía no porque no había estallado la guerra. Entonces, para paso de otro tren, para paso... Y seguíamos, y seguíamos. Y la primera estación que yo recuerdo que tocamos fue León, que me hizo una impresión que no se me borra. Por eso me acuerdo de que era ella. Porque sobre el andén, hicimos una parada de media hora o así, y sobre el andén había una cantidad de carritos de esos de guerra con cocinillas de la Cruz Roja, con todas las damas de la Cruz Roja, con sus capotes azules y rojos, y estaban repartiendo por las ventanillas jarritos de leche caliente a todos los que alargaban la mano. A mí me dio tanta tristeza aquello que no quise ni siquiera, no quise. Cogimos para las niñas y tal, pero yo no. A mí me dio una tristeza horrorosa. Ahí me di cuenta yo realmente del drama que se me venía encima. Por primera vez vi yo que yo estaba lejos de mi familia, que yo no sabía cuándo los iba a volver a ver y que no sabía dónde me llevaban. En ese momento fue cuando yo sentí el drama que yo estaba viviendo. Hasta ahí, con la desesperación y la ilusión de salir, de llegar, de tal, bueno, ya me reviví el camino. Pero ahí yo vi que no había manera de abrirse camino, que ahí ya estabas controlada, dirigida y que no te podías mover. Bueno, pues ahí lo dejé, echó a andar el tren otra vez, las tres llorando como magdalenas, porque el pino era un poco más, que era la de Álvaro de Delate, era un poco más flemática, como hija de ingleses. Pero Luisa Miralles, eso era una magdalena. Lloraban cuanto que la mirabas. Y era lo que yo necesitaba, ¿no? Bueno, pues seguimos y tuvimos otras dos paradas, pero no eran pueblos, eran como las afueras, puestos de policía, donde nos hicieron bajar y nos tomaron todas las impresiones digitales a todos, por lo menos un gran grupo. Todo el tren, no, porque yo ya vi que no bajaban todos, pero sí nuestro vagón, sí nuestro vagón. Se tomaron impresiones digitales, la filiación de todos, todos los datos personales, y a limpiar las manos como pudiste, porque no, allí no había tampoco ni con qué. Y vuelto a subir, y seguimos, y en otro. Y finalmente, a la tarde del segundo día, a tarde, muy tarde ya, llegamos a Troyes, el pueblo este de Troyes, muy importante. Es un pueblo que es una universidad muy importante, tiene, muy conocida. Esto está más o menos a 120, 130 kilómetros de París. O sea, que estamos ya muy arriba, ya con mucho frío. Y allí, pues igual descendimos, y también impresiones digitales, todo, 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 una identificación total. Que se ve que yo creo que se la iban pasando entre parada y parada las autoridades para saber si alguno nos había escapado. Si estábamos todos los que habían pasado por el primer control. Que los controles igual debían de venir de los documentos que tenían de la frontera. Pero que por eso nos volvimos a ver. Entonces, estábamos, no, no, entró así. Estábamos allí esperando que nos dieran instrucciones. Nos hicieron bajar a todos a una especie de zona deportiva que tenían, zona no tanto deportiva, sí, porque había piscinas, pero más bien del gimnasio y todo esto de educación física, más bien, ¿no? Y allí, en una especie de casillas como estos de los estudios, los caballos, sabes que una puerta de va y ven, allí nos metieron a todas. Los hombres han luado las mujeres a otro, menos mal, nos hicieron desnudas íntegramente, niñas y las mamás y todos, todas, íntegramente, y nos metieron a cada una en un cubil de esos, y vino una matrona de estas, no sé si era suiza o una francesa gorda, y con un cepillo que parecían los del suelo, pero más blando, claro, lo mojaban en agua y jabón y nos fregaban de arriba abajo. No sabías ya qué hacer, pero así todo, cabeza y todo, con agua helada, por otra parte, ¿no? Con agua helada. La cabeza, todo, despeinada, se empapaba el pelo con jabón, y la tía dándole vueltas allí, y no se mueva, no se mueva, pero nada, y después, desnuditas, como estábamos, hubo que recorrer toda la piscina para ir a una habitación en la que habían puesto o colocado una serie de prendas, generalmente de muchachitas, porque nos llegaban aquí, claro, una serie de prendas secas y limpias, ¿sí?, para que cada uno sacara y pudiera lo que mejor le iba, que se lo pusiera encima, hasta que recibiésemos las maletas, que nos habían sacado, y las maletas las habían matado todas a un autoclave. La mitad de las cosas, o muchas de ellas, te imaginas cómo salieron. Yo llevaba un cinturón muy bonito, rojo, que salió así de pequeñito. Menos mal que las carteras y todo eso se salvaron, pero hay cosas que quedaron inservibles, otras todas torcidas, en fin, un desastre. Y como la ropa que nos habíamos quitado, la habían metido también en una bolsa, o en un saco o algo así, lo mismo la habían metido también a desinfectar al autoclave. Entonces, luego nos dieron todo aquello, tuvimos que buscar cada uno lo que era suyo, y a todo esto, pues, esto se cuenta como anécdota, pero realmente vale la pena que se sepa. El recibimiento fue espantoso de los franceses, porque nos trataban como animales. En ese plan, te puedes imaginar que la mayoría de aquellas mujerucas, si yo estaba, si nosotras estábamos espantadas, fíjate, estas pobres mujeres, que no sé si se habrían bañado en su vida. Estaban aterradas y desnudas todas por allí, y en una habitación que debía ser como de sanidad o algo así, había dos, debían ser sanitarios, por lo menos de bata blanca, y dos enfermeras o tres. Y yo me acerqué a pedirles, y por favor, que esto era indecente, si no tenían una bata o algo. Y el tipo muerto de risa me dijo, si están muy bien así. Y le dije lo mismo que al otro, que al senegalés. Qué pena que no vea usted así alguna de sus hermanas o su mamá. A ver si opinaba usted lo mismo. Yo esto se lo dije con las lágrimas corriéndome, claro. No, no se moleste, no sé. A mí no me parecía un halago, me parecía un insulto, la verdad. Bueno, salimos por fin de allí, nos dieron orden de subir, y ya nos bajaron la ropa. No, la ropa nos la dieron en una habitación de un primer piso, segundo, no sé. Y la ropa vino, la nuestra, la de la interior, vino en un montacargas. La que llevábamos puesta, en una palabra, no la maleta. Todo lo que llevábamos puesto en un montacargas, subió todo, y ahí cada uno elegía sus prendas. Y vino la maleta, claro. Y, bueno, nos pusimos todo aquello. Aquello, menos mal que venía calentito, sí. Nos pusimos todo, cada uno, nuestras prendas, nuestra ropa, y ya, pues, cuando estábamos todos, a leer, a leer, otra vez a salir, y nos metieron en un autobús. Y en este autobús llegamos a las, qué sé yo, a las ocho de la tarde, o así, a las siete y pico, tarde ya, ya de noche, ya de noche llegamos a Troyes. Pero luego a Romilly-sur-Sén, que fue el punto final de destino de nuestro, digamos, de nuestro grupo, del núcleo que iba en aquel vagón. Llegamos a Romilly-sur-Sén. En total éramos unos ochenta y tantos. Ochenta y tantos. Niños, mujeres y ancianos. Y con nosotros iba un responsable, que había nombrado no sé quién, un responsable, un señor Rodríguez, muy amable, muy correcto. Bueno, nosotros llegamos a Romilly con una nieve que se metía hasta los tobillos o más y vimos a las francesas, a todas las señoras y todos, que iban con unas botas, con unas medias de lana y con unos pañuelos de lana atados. Otras son sus sombreros y encima un pañuelo y nosotras comentábamos, decíamos, pero qué exagerados son estas francesas. Tú fíjate qué pintas llevan. Cuando bajamos del autobús, ojalá nos hubieran dado una media solo de las que llevaban. Luego nos informaron que había treinta y cuatro grados bajo cero, lleno de nieve. Claro, está en plena meseta francesa. Ya cerca de Panisa, 120 kilómetros. Y una zona que era bastante llana en esa parte. Este era un pueblo importante porque era un carrifur, un carrifur ferroviario. O sea, era un enlace ferroviario y la mayor parte de la población eran de cheminó, o sea, de empleados de ferrocarril. De mayor o menor categoría, pero todos, todos empleados del ferrocarril. Todos dependían del ferrocarril. El pueblo tenía un aspecto de bastante pulcro y cómodo. De una vida cómoda, una vida acomodada, damos, no lujosa, pero una vida acomodada. O sea, que vivían bien. Vivían bien, eso lo comprobé después. Bueno, allí había dos escuelas. Las escuelas Gambetta, una de un grupo, un pabellón de niños y un pabellón de niñas. Vinieron enseguida a saludarnos, a vernos el director de las escuelas de niños y la directora de las escuelas de niñas. La directora de las escuelas de niñas, Mademoiselle Martino, era una mujer de unos 35, 38, 40 años, por ahí, 40 y pico, que caminaba la pobre sobre dos palos, dos piernas, ni siquiera piernas ortopédicas, eran lo que se hizo, dos palitroques. Se apoyaba en dos bastones y caminaba pocos pasos y la trasladaban en una silla de ruedas, un carro de ruedas. Con ella venía el secretario de la CGT en Francia, en esa zona, por lo menos, se minó también, o sea, de funcionario de ferrocarriles. Y ella era también una mujer muy activista. Total, habíamos caído en un pueblo totalmente socialista y, por tanto, muy proclive a todos los republicanos y a su causa. Y ahí cambió totalmente nuestra vida porque ya la afabilidad, la amabilidad, el afecto, el interés con que nos aceptó esta gente era verdaderamente fuera de lo común. Fuera de lo común. Querían saber todo, querían saber todo cuánto por menor había ocurrido y cómo. Más que vosotros ahora. Querían saber todo. Y estuvimos allí, vamos, esa noche de llegada nos vinieron a saludar, se presentaron y vinieron, bueno, llegamos a Romillín y nos soltaron o nos introdujeron por una verja de hierro que después cerraron cuando se fueron y un estrecho pasillo dentro de un jardín, una zona jardinada y nos metieron en una enorme nave de una fábrica, estaba claro, pero una enorme nave. y allí sobre el suelo, bueno, en medio de la nave había, al lado de una columna, había una estufita de estas de redondas con un tubo por toda la nave que salía afuera. No, o sea, la mantra, ¿qué dices? Una estufita de esas de campaña, vamos, una estufita redondita, ella así, y nada, una estufita que la abrazábamos, la abrazábamos, para aquella nave y venga a echarle leña y a echar humo y a echarle de todo, claro, porque aquello era lo que calentaba, o así decían, toda la nave y unas dependencias, unas separaciones que había a todo lo largo de un lado y del otro, en medio quedaba un gran pasillo ancho, pero de un lado y del otro había todo, ¿qué te diré?, unos montones de paja, de paja, separados con tablones del tamaño de, para dejar el tamaño de una persona y encima de cada montón de paja, una manta del ejército, eso, nos dijeron que eran nuestras camas, que allí nos teníamos que acostar, te puedes imaginar la cantidad de lágrimas que vertimos, yo solo pensaba, qué suerte que mi padre no me ve, porque el que no me quería dejar salir, si llega a ver este resultado, se le echaría la culpa encima, pobre, fue al revés, después lo que no quería es que vinieramos, no quería por nada que apareciéramos por aquí. Y bueno, allí nos quedamos, esa noche nos dieron un café caliente o un goleche, no sé, y nos vinieron a saludar también, esta nave pertenecía a todo un complejo fabril que se llamaba Huisine's Claverie, Claverie, que era el nombre de los dueños que tenían su sede, digamos, oficial en París y aquello era la fábrica, cuyo gerente era Monsieur Motré, Marcel Motré, que él con la familia, la señora, dos hijas y el marido de una de ellas, vinieron a saludarnos y a ponerse a ponerse a nuestra disposición para cualquier cosa que necesitáramos. A nosotras, ¿no?, al grupo nuestro. Bueno, vinieron a todas, pero ellos principalmente venían, venían hacia nosotras. Bueno, una de ellas, Janine, tenía más o menos la edad mía y la mayor, yo estaba entre las dos, la mayor tenía uno o dos años más, Dede, la chica preciosa, preciosa. Tenía 22 años, estaba casada con Fernan, se llamaba, que también era un tío guapísimo, muy presumido, muy francés, muy presumido, pero muy guapo. Pero ella era un encanto, ella era una mujer, una chica dulce, encantadora, y Janine, cariñosísima también. Janine tenía, pues entonces, pues eso, 20 años, 21, era un año menos que yo, así, 20 tenía. Nos saludaron y nos traían que nos hemos permitido de traer de, de Petit Bonbon, y nos traían unos caramelos, unos bomboncitos y tal. Lo agradecimos muchísimo, claro. Bueno, y al día siguiente ya se pusieron todos de acuerdo. y entonces pidieron permiso al alcalde, Monsieur Le Maire, Marcel, ese Marcel, muy simpático también, muy, muy, no, eran todos muy simpáticos, llegando ahí todos eran muy simpáticos. Estábamos recluidos, esa es la verdad, no nos podíamos mover de allí, había orden de no salir del refugio para nada. Pero entonces vinieron ellas y nos propusieron que si no nos molestaba, a la madre, a la, hablaban conmigo porque era la única que hablaba francés, que querían quedarse en la escuela de las niñas con Mademoiselle Martino y Mademoiselle Partú, que era la anterior directora de la escuela jubilada y que vivía con, vivía con, con Mademoiselle Martino, con Ivonne, Ivonne Martino. Era la que la cuidaba, la atendía como una madre, era mucho mayor que ella, claro. Y pidieron que le habían pedido permiso al alcalde si podían llevarse a la niña pequeña ellas y a la mayor se la llevaba a su casa con los niños que tenía el director de las escuelas de niños. Bueno, Pino no quería separarse de las niñas pero, oye, no tenemos alternativa las niñas. Y claro, le dijeron, mire, las niñas van a estar atendidas, cuidadas y alimentadas y, total, que usted las puede ver siempre que quiera porque tendremos permiso para que usted venga a verlas y después, pues, habrá días que puedan pasar con ustedes. Nos convencimos de que era la única forma de que aquello empezara a funcionar y que las niñas por lo menos iban a tener una educación, aprenderán francés, así fue. Y con seis años una y tres la otra, la madre se tuvo que desprender de ellas y las mandó para que por lo menos no pasaran ese frío tiradas en la paja. Allí fueron. Y a los dos días siempre venían por allí. vino Janín y diciéndome que le gustaría aprender español, que tenía una gramática española, me la trajo y yo pues le empecé a dar unas clases de español. Era muy inteligente, chicas con una educación fantástica y le empecé a dar unas clases de español. Y así estuvimos dos, tres, cuatro días en que llorábamos de noche de frío porque es que te tirabas allí vestida y te echabas aquella manta que no era nada y llorabas de frío. Era horroroso, horroroso. Niños que había allí y tal lloraban. Era muy, muy desastroso. Bueno, al día siguiente de llegar el señor Rodríguez dijo que había que organizar unos turnos de trabajo y limpieza porque claro, esto era una nave de una fábrica cuyos servicios, letrinas eran, estaban en una especie de sotanillo. Y entonces pues organizamos, dijo que a ver quién había que administrativamente pudiera tal y entonces Luisa y Pinó le dijeron esta señorita es la secretaria de la subsecretaría de armamento de la sección de armamento y tal. Y digo, hombre, pues bueno, entonces empezamos a ver con él cuántos somos. Hicimos cuadrillas de seis cada día y luego las que quedaban restantes pidieron, las que pidieron turno de cocina, pues muy bien, se les dejó. Había una cocinera y había luego ayudantes y estos, tenía como cuatro o cinco personas, o sea que en la cocina eran otras seis. Y luego hicimos turnos de seis para la limpieza. Y entonces, que cada día le tocaba un turno, bajar a limpiar abajo todo, para dejar aquello limpio y luego después ordenar. Arriba no había nada que ordenar, más que recoger la paja y eso, pasar una especie de manguera, un trapo de estos al piso para sacar el polvo. No había otra cosa que hacer. Pero entonces, como todos nos miraban un poco así a nosotras, como estas son las señoritindas, pues entonces le dije yo al señor Rodríguez y le dije a ellas, a Pino y a Luisa, oye, el primer turno nuestro, ¿eh? Abajo. Tú sabes cómo está eso, digo, me imagino que para vomitar, pero no importa. Nos han provisto de guantes y de todos los elementos de limpieza habidos y por haber y allá fuimos, abajo, a limpiar aquello, a limpiar aquello. Las seis que éramos, que era la muchacha de Luisa, ella, Pino y yo, éramos cuatro, muchas somos cuatro. Lo dejamos aquello como una patena, pero vamos así, con cepillos, con todo aquello quedó y entonces todo limpio, todo mangueamos, con manguera, todo, todo el, en el recinto y todo, quedó aquello impecable. Y le dije al señor Rodríguez, ¿quiere usted hacer el favor de bajar y ver cómo ha quedado? No se lo podía creer, claro. Dice, pero eso es fantástico, pero ¿cómo habéis hecho esto? Digo, lo único que quiero es que haga usted bajar a dos o tres de las que tienen que seguir haciéndolo y que les diga que así lo quiero llover cada vez que baje. Esto se lo dijo Pino. Así lo queremos ver cada vez que bajemos. Bueno, este hombre estaba entusiasmado, pero entusiasmado con nosotras. Nos llamaba para todo, cada vez que había que hablar con alguien me llamaba a mí. Y así pasamos los primeros tres o cuatro días. Comer, pues sí comíamos bien, porque llegaba suministros que pagaba el gobierno español. Y entonces, pues sí, nos empezaron a hacer estas mujeres unos potajes, cocinaban bien, unos potajes a base de garbanzos, algo de verdura, esto, después un poco de carne, de cornebiz, claro, carne de bote y una fruta de postre, generalmente una manzana, unas cosas así. Pero bueno, estábamos alimentadas y el desayuno pues nos daban también un, tomábamos también un café con leche con un bollo de pan, nada de croissants, con un bollo de pan. Pero estábamos alimentados. Y a los cinco días vino Madame Motré, que venían todas las tardes, hasta anochecer, antes de cenar, pasaban por allí. Madame Mugot, Madame Mugot, Madame Martino, Madame Partout, todas ellas pasaban por allí, el maestro, todos. Y dice, vino Mademoiselle, Madame Motré, con el marido, no sé si Motré era gordo, hermoso él, y las chicas. Y la estoy viendo, la pobre de Mamanzoso, que le decíamos, retorciéndose su petita billet, su delantal, que siempre iba con un delantal, y era toda una señora, con su delantalito, y queríamos decirle, si no les molesta, hemos pedido permiso al alcalde, era mi amigo de ellos, si no les molestara, si quisieran venir a vivir, arriba, ellos tenían un chalé, si quisieran venir arriba, al piso de encima. Bueno, nosotras nos echamos a llorar todas, pero no, Madame, no, si les molesta, no, pero a mí me parece que estarían más cómodas, y cuando vinieran las niñas, podían estar ahí, y tal. Bueno, qué decir, pues, por supuesto que sí, y allí nos fuimos, a vivir con ellos. Estábamos obligadas a venir, a buscar los víveres, al refugio, siempre por dentro del, porque esto era con jardines, unos jardines por dentro, que cubría todas las naves. No, ya lo vio Fernando hace unos pocos, muy pocos, tres o cuatro años estuvimos por allá, y el jardín era curioso, porque esto era como una industria llevada muy entre familia. El actual gerente era Monsieur Motré, pero ahí vivían, en otro chale, a la mitad del jardín, vivían los abuelos de Odé, que eran los padres de la señora, que eran los antiguos gerentes de la fábrica, los antiguos jefes, directores de la fábrica. Y entonces al casarse ella quedó, se jubiló el Papa, Papa Viode, y quedó en Monsieur Motré. Entonces, por dentro, ya te digo, no se pensaba en salir a la calle para nada, por dentro del jardín, íbamos al otro lado. Y, bueno, nos instalamos allí. nos quedamos, nos quedamos, qué sé yo, sorprendidas y alucinadas, cuando vimos aquel piso hermoso, con un piano, en una salita, un saloncito, unas chimeneas, hay unos troncos ardiendo, no lo podíamos, unas camas, de locura. No lo podíamos ni creer. No lo podíamos ni creer. Allí nos instalamos, allí dormimos, y lo más emocionante de esta etapa, fue que al despertar, oímos un ruido, bueno, y nos levantamos, y en la cocina, nos había dejado una bandeja, preciosa, con los tres desayunos, con los tres desayunos, de chocolate, una jarra de leche caliente, esto, unos bollitos con mantequilla, y unos clasanes. Y en medio, un ramito de violetas. Bueno, ¿para qué te cuento? La emoción, y el llanto copioso, de nuestra amiga Luisa. Porque, porque, era muy llorona, una bellísima persona, muy cariñosa. Y, y bueno, y aquí, le dijimos, pero, madrán, pero, ¿por qué ha hecho esto? No, yo río, pero, por Dios, no, no se le ocurra, ¿cómo hace usted esto? Y tal. Y dice, no, no, decía, no, yo no he sido, yo no he servido, o sea, puede que un ratoncito he servido, o sí, con la bandeja. Bueno, cariñosísima, muy, muy cariñosa. Pues, nosotras, dice, ustedes tienen una tarea, tienen que arreglarse sus cuartos. Bueno, fuera, claro que los arreglábamos. Bueno, y a la tardecita, a la noche, cuando ya habían, bueno, habían cenado ellos, se subía a Janín, porque claro, desde la mayor vivía con su marido en su casa, subía Janín, y entonces ahí empezábamos a hacer la bulla que no te puedes imaginar. Ella tocaba el piano de Maravilla, tocaba el piano, cantábamos, cantábamos romanzas que conocíamos las dos, de la viuda alegre, de cosas de Schubert, y lo hacíamos a dos voces, y a mí, que me ha gustado siempre muchísimo la música y el canto, y que canté bastante, vi que esta chica tenía un conocimiento musical extraordinario, claro, mayor que el mío, por supuesto, y una voz muy bonita, muy timbrada, mejor voz tenía todavía la hermana, pero ella tenía una voz muy, muy pastosa, muy buena, y empastábamos divinamente para hacer dúos, así que lo pasábamos divinamente, y una de las noches, se nos fue la mano, y empezamos a jugar, y de un baúl que había allí, lo abrimos y empezaba a sacar cosas, antiguos disfraces, cosas, y entonces sacó como una capa roja, y Janine dice, a jugar al togo, a hacer el toro, entonces, ella era el toro, y le gustaba hacer el toro, y nosotros la capeábamos, y esto, y en una de esas, le piden a Luisa que baile, le dice, Luisa, no yo cantar, no sé, tiene un oído como un cerrojo, y dice, yo cantar, no sé, yo lo único que sé es bailar, ah, pues baila, y le empezamos a cantar, y ella a bailar, tanguillos y tal, ella era gordita, y tacatá, tacatá, venga a patear, bueno, hasta que de abajo, con un palo, nos dieron en el techo, los padres, nos dejábamos dormir, y al día siguiente, ay, perdón, perdón, dice, no, no, no es nada, no es nada, si todo está muy bien, solamente que de repente vimos que la lámpara hacía así, que se movía, muy cariñosos, y después, que te digo, para mí, la estancia allí representó, uno de los mejores recuerdos de mi vida, y siempre digo que conservo de Francia, los peores y los mejores recuerdos, porque es así, con cualquier motivo, con cualquier pretexto, nos invitaban a comer, nos invitaban a cenar, luego se hizo ya de rigor y costumbre, que todos los lunes teníamos que bajar a tomar el café con Petit Gato, abajo, porque venían los papás Biodé todos los lunes, a tomar el café después de la cena, y allí nos encontrábamos. Bueno, las reuniones musicales que hacíamos eran fantásticas, porque cuando estaba también la hermana, pues tocaban a dos manos el piano, y cantaban, que era una maravilla, entonces cantábamos las tres cosas que sabíamos, una maravilla, y un buen día, el bueno del Mio Ximotre, sacó su violón, el violín, y entonces hicimos una velada preciosa, él con el violín, y Madame Mottré, le hicieron a las hijas sentarse al piano, que no, que no, y ella con su delantalito, no te imaginabas que esta mujer iba a ser aquello, tocaba el piano de maravilla, unas escalas, unas cosas tremendas, y de repente empezó a silbar, y silbaba unas cosas de gorgoritos, verdaderamente increíbles, te corría frío, por ejemplo, me acuerdo de que silbó esa obra muy conocida de piano, El sueño de un ángel, La plegaria de una virgen, todas estas cosas, y algo impresionante, impresionante, como si, oh, no, no, pero yo ya no, yo ya no lo hago, lo hacía, pues si no lo hace ahora, ¿cómo sería? Bueno, una de las noches que estábamos allí, reunidos, tomando el Petit Café, y los Petit Gatos, nos sacan un álbum de fotos, y empezamos a mirar todo aquel álbum, y de repente Luisa, que era muy despistada, muy pavera, muy despistada, empieza a mirar fotos, y vemos fotos de ellas de pequeñitas, vemos tanto, un álbum de familia, y de repente vemos, a Monsieur Mottré, con una gorrita, muy francesa, y un traje, un trajecito corto, de pantalón corto, y dice muy seria Luisa, uy, mira, Monsieur Mottré, con la primera comunión, el que lo entendió, dice, mira, de primera comunión, y dice, oh, no, 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 para de primera comunión, si bueno, dice, nada de primera comunión, en casa ni hablar, y bueno, y así, quise yo, cuéntanos, cómo saliste de Conillín, ahora, con un trajecito, tú, Gracias.